Yo quiero acabar todos esos besos Que te quiero dar, que te quiero dar Por el ar, por el que darte a escoger Que se que soñar, que se que soñar Que no poderte verte, que vas a hacerte Si te pepo a ver, si te canso te vas Si no me busques un par Si te vas, yo no me voy Si me das, yo no te voy Mi amor, bailamos hasta las 10 Hasta que te quedan los pies Si te vas, yo no me voy Si me das, yo no te voy Mi amor, bailamos hasta las 10 Hasta que te quedan los pies Cuando te duele el corazón Y conmigo te duele el corazón Cuando te duele el corazón Y conmigo 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 te duele el corazón Si me das, yo no me voy Si te puedo decir deseados Que no me voy Cuando te duele el corazón Y conmigo te duele el corazón y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!